¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Thaline Crazy, bienvenidos a Stranded Deep y nos convertimos en aparentemente un afable viajero que tiene un pequeño percance en un vuelo de avión, ¿vale? Aparecemos en una isla y tenemos que craftearnos nuestro refugio, antorchas y todas las cosas que necesitemos Es un Minecraft pero en cuatro dimensiones en plan tocho, ¿de acuerdo? Y esto tiene pinta de que nos estrellamos ya, loco, empezamos con la aventura Amigo, me tengo que mover o algo, ¡eh! ¡Se da la vuelta! ¡Qué bueno! ¡Qué miedo, loco! Tranquilito, habrá tiburones, ¿vale? Y hay un montón de peces y un montón de mierda y tenemos que sobrevivir tal como si fuésemos una persona realmente verídica ¿Vale? Llega una balsa salvavidas en la superficie Vale, siempre que va por este agujero me muevo, sí Muy lento pero me muevo, ok Enter Vale, ok Nos lo hemos cargado, nos hemos muerto, nos hemos ahogado, nos ha saltado un cacho de fuego a la cabeza ¡Hemos muerto, bro! ¿Qué pasa? ¡Cargando escena! ¡Estamos vivos! Mantén pulsado E para operar Para unir, perdón, para unir ¡What the fuck! Pero yo si pulso esto no me muevo Ah, mira, con esta tecla tengo una especie de menú raro Ok, vale, puedo interaccionar con todo, ponerlo y quitarlo Vale, usa el remo de la balsa salvavidas y llega a la orilla Vale, vale, ok Se supone que habrá una isla cerca, pero bueno Yo mientras tanto no soy capaz de darle al remo, tú Lo que se ha visto es un pedazo de tiburón martillo que flipas, colgado Si me agacho, mira Eh, 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 operar, vale Ah, vale, operar, eh, literal Pillarle, no sé, utilizar la balsa, vale Tenemos un naufragio a la izquierda de madera y tenemos una islita aquí Pues nos vamos para la isla y vamos viendo poco a poco a ver las circunstancias Estamos en la orilla, ¿no? Sí Eh, tela Me sirve, me la quedo yo para mí, tío Por si luego me tengo que hacer una camiseta o algo, tú Está bien, está bien, está bien Recoge los recursos que encuentres en la isla Pulsa TAB para ver el inventario Vale Eh, tenemos la mochila y tenemos manos Ok Eh, el cangrejo este lo puedo coger o... Ok ¡Eh, eh, eh, eh! Pero bueno, qué agresividad colgado que acabo de llegar aquí Dios mío, qué ofensivo todo, eh Encima que sobrevivimos a un accidente de avión, tío No, no, nos linchan por todas partes, tú ¿Qué es esto? Se quebró, what the fuck? Qué random, tío La sensibilidad va bien, eh Eso, eso mola Por lo menos estamos bien Eh... No sé Me llevo más trapos de estos y poquito más Eh, qué guapo, ¿no? Eso es como... No sé, pero me da la sensación de que lo toco Y me debería de provocar daño o algo, tío Es como demasiado bonita, ¿sabes? Contenedor de madera Ah Vale, tenemos una caja de madera Que se llama contenedor Entiendo que vamos a poder meterle cosas dentro luego Rollo inventario A ver Entre piedra Y... Tela Y demás Vale Me sirve Fabrico una herramienta de piedra en el menú de fabricación Menú de fabricación Igual es el menú de fabricación, bro El que se me abre a mi returbio, ¿no? Esta pequeña islita que me viene por aquí y demás No, no hay nada, ¿no? Como un Seos Thief Pero de supervivencia, bro Más que de piratillas y eso Mira, palo de madera Me sirve Esto me va a servir segurísimo Para hacerme un... Un martillo O cualquier mierda, tío Mira qué rica ¿Me la puedo llevar con la mano? No No Entiendo que me hará falta un hacha O un cuchillo O cualquier mierda, bro Para romperla y... No sé, no sé Hay cosas que me las marca en blanco, ¿sabes? Como vas a poder tocar esto más adelante Pero por ahora... ¡Hostia, la barca! ¡La barca, la barca, la verga, la barca! Aloe Aloe, verás Me lo llevo Esto se come y se pone las heridas En la vida real, ¿eh? En el juego No sé por lo que servirá, tío Pero por lo pronto me están mangando la barca Y hay un apeazo de isla ahí arriba a la izquierda, ¿sabes? Que no... No me inspira a mí mucha confianza, sinceramente Pero bueno Está bien, luego iremos La barra amarilla entiendo que es la velocidad, ¿no? A ver, ¿cómo me subo aquí, tío? ¿Hay algún tipo de cuerda? ¿O qué? Eh, ahí que me pone el ancla Vale Vale Estas son unas especies de... Vamos, yo juraría que lo que acabo de ver ahora mismo eran escaleras Pero bueno Si el juego quiere que entremos por aquí Pues entramos por aquí Todo bien, todo bien Ancla Vale, hay ancla Entiendo que... Vale Luego tiramos el ancla ahí al lado de nosotros Y... No se nos irá la barca Porque la utilizaremos para ir a las islas que tenemos cerca Si no, no le estoy encontrando yo El sentido a esto Vale Y el truquillo es interaccionar Pero solamente con un sitio en concreto Vale Podría verse un poco más real Del palo te pones de rodilla Le das al remo, ¿sabes? Y... Y rema Sin más Vale Buceando no... O sea, entiendo que buceando Debía poder llevar los corales, los peces y todo, ¿sabes? Pero... Lo que es luteo de este barco Nada de nada Porque no tiene nadita, bro Ok, no está mal Mientras tanto sigo necesitando la herramienta de piedra, tío Tengo que investigar esa movida A todo esto Este parece que está más arriba, tío ¿A ti te puedo llevar o algo? Que eres como un coral muy sospechoso ¿Hay algún agujero por el medio? ¿Con una especie de cofre? ¿O alguna historia o qué? No sé si el juego es más bien fantasía y tal O si realmente supervivencia y... No me había encontrado un cofre con monedas, ¿sabes? Ni tosterías de estas que no sirven para sobrevivir, tío Del palo Tú te quedas náufrago Y no te vas a encontrar un cofre en el primer barco de madera Un día que te encuentres, ¿sabes? Me explico ¿Va a ser realista o no? No lo sé Es pronto aún Vale Por las escaleras no puedo subir Ok, está bien Este bicho no me puedo llevar nada de metal ¡Está para abrir contenedor! Vale Vale Eh... Pieza de filtro Vale Y la mochila Entiendo que es mi mochila Vale, sí Tiene pinta Vale, está bien, está bien ¿Y la puerta? Mira Puebla esta para abrir Vale Ok Ah, mira Otro contenedor Vale Vale, amarre y no sé qué Vale, perfecto Me sirve Está curioso esto, ¿eh? Y aquí ya nada, ¿no? Lo hemos saqueado Vale Mira la de... La de cosas que tenemos, bro Que no sirven ahora mismo para nada ¡Eh! 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 ¡What the fuck! Tengo vida Hay distintos menuses Vale Saludable Caza Cocina Recolección Artesanía ¿What? Voy a tener una hoja de mejoras Como si esto fuese un rol o algo, tío No está mal, ¿eh? No está mal Por cierto, vamos a centrarnos ya en farmearnos la pieza de piedra, tío Vale Es con el botón de aquí abajo La vaina esta Vale Tenemos refugio Trampa Cinturón de herramientas Hostia, eso mola, ¿eh? Mira, mira Tenemos cosas bloqueadas también Trampa para pájaros Madera, gancho Vale Y aquí Es como que lo puedo resaltar Y me voy quedando con las cosas que tengo realmente Vale, me gusta Ok Pulsa el botón derecho del mouse Para construir siempre que tenga los artilugios Mira, este cuchillo refinado me puede servir bastante Pero me hace falta La piedra esta primero Vale Ok, se me construye Easy boy Mira, cuchillo refinado me pone a la izquierda Vale Y ahora ahí me lo construyo Vale Pues abrigo un cuchillo refinado Vale Eh, lo único que ¿Por qué lo dejo de caer, tío? La no he entendido muy bien eso No se me pone en el inventario y demás Pero bueno, funciona bien, tío Con esto podré cortar hierba Supongo, ¿no? Mata a un cangrejo Ah, hostia Que nos tenemos que alimentar Como si esto fuese Yo que sé Y bueno, a ver Tenía sentido, ¿sabes? Pero A lo que me refiero es Que no es solamente matarlo Sino que tengo que mantener ahora Para despiezarlo Y me lo llevo como si fuese El Monster Hunter, ¿sabes? Me llevo la pieza del Del muñeco, ¿sabes? Fabrico una fogata Fabrica leña Enciende fogata Con leña Bo, bo, muchas cosas A ir hacia ahí Voy a con unos cuantos recursos más Y nos ponemos ahora A organizarnos con los otros Que tiene chichotas esto, ¿eh? Mira, planta de aguja Eso Ajuga Ajuga Ajuga, bro Estaba mal escrito yo creo, ¿eh? Espérate Espérate conmigo Ya que sabemos que esto nos da carne Pues si podemos Nos lo llevamos Y estaríamos bastante Fisnos Vale La fogata la tenemos El problema es el tema de la leña Fuego No La leña donde está, bro No la encuentro ¿Qué es esto? No Esto es rollo fabricación de construcción Pero yo quiero leña Eso estará en supervivencia o algo No sé cómo lo llamarán aquí También te digo Yo con el cuchillo Le enviño al árbol de palmera Y me la cepillo, ¿no? Y caerán palos Y movidas de estas, bro ¿O no? A ver Jueguito lo tenemos ahí A ver Tú que eres más pequeño Árbol de ficus A ti te pego tres espadazos de estos, ¿no? Y te tienes que romper o algo Si el juego tiene medio sentido esto Vale Mira, mira, mira Aquí tenemos leñita Bájale Vale Y hemos dicho que me vengo al menú Fabrico la leña con palos Y me la voy a poner aquí al lado del cacharro este Vale Enchufo la leña Si es que me quiere dejar por aquí Espérate Juego Juego con leña Eh, a ver Espérate un segundo No hay espacio suficiente Vale Pues cofre fuera Cogemos los palos Interaccionamos Y pulsa Botón izquierdo Botón derecho Del mouse Para friccionar Y crear fuego Me encanta Pero mira como lo manejo, bro Bla, 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 bla Me vuelvo loco, eh Me vuelvo loco aquí Dale, 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 dale Hemos creado fuego Vámonos Por saco, bro Entiendo que habrá que alimentarla, ¿no? Hostia, y se puede apagar Loco Uf Manteniéndola eso Es pegriloso, eh Por cierto, ¿puedo enchufar carne ahí? Uno de la carne de cangrejo a la fogata ¡Eso! Vale, vale Tenemos desafío hecho ¿No o qué? Loco No me salen más Ya me dejas libre Para mí solo No puede ser eso, eh Ah, mira Puedo escalar árboles Y pelar cocos Y comérmelo Y demás Vale, vale, vale Vale Y puedo subir a cualquier palmera, ¿no? Entiendo Vale Me llevo el coco Ya el coquito Lo soltamos en el suelo Le metemos un par de navajazos Y pelamos el coco Supuestamente, ¿no? ¿O qué? ¡Zasca! ¡Pimba! Vale Tenemos coco Y ahora me lo bebo ¡Tru, tru, tru! ¡Me lo trago! Instala una palmera con un hacha Y corta las hojas Necesito un hacha primero ¡Ansia viva, loco! ¡Eres un ansia viva! Vale ¡Fua! Hemos estado un buen rato recolectando aquí mierdas, eh Me faltan dos piedras de estas cachondas Para el hacha simple Vale Pues... Venga A ver Soltamos mierdolos de esto A ver Si nos ponemos de acuerdo ¡Ponte! Ahí Uno Y ahora necesito otro, ¿no? Esta mierda me pedía Dos Si yo no recuerdo mal Sí Necesito otro ¡Dale, dale! ¡Pincha, pincha! ¡Eso! Vale Jalo ahí, loco Con la culo roto Pero en otras ocasiones lo tiro No entiendo La misma tecla hace cosas distintas En momentos distintos, tío ¡Dale! ¡Eso! ¡Vin! Hacha rudimentaria Está guapa, está guapa, gente Está guapa Dale una palmera Tengo que hacer ahora, ¿sabes? Ok, 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 ok Vale Pues... Me llevo el coco Palmerita en el suelo Y con talar una palmera Entiendo que no se ha referido a tirarla Sino a reventar lo que es esto Para que me dé palos o algo, ¿no? ¿O qué? Pues el tronco de madera Espérate, tío Tengo... Lo tengo todo en uso, tío ¡Oe! ¡Qué rabia! Tío, es que tengo un huevo de cosas Voy a tirar el mierdo este, tío La fibrilla esta del amarre Y... Poquito más, tío Vale Y... Con lo de corta las hojas Entiendo que es Coger el... El cabezón de la palmera, ¿no? Lo pongo en el suelo Le pego cuatro hachazos Y... Y ya habría pelado la palmera Entiendo Para conseguir hojas de palmera Vale Perfectísimo Y... Con esto y un bizcocho Me hago un refugio Guardamos partida Y nos piramos Ya no tengo espacio Ok Muy bien Eh... A ver Compañeros Está el refugio hecho El problema No me deja dormir Pero sí guardar Me dice que no es de noche Pero sí es de noche Así es que nada Hasta mañana Nos vemos Un abrazo Suscríbete